Por esos momentos que pasé contigo Fui soberbio al pensar que podríamos ser mal Que simplemente a mi voz Y a mí me corrompo y cuando otro te acaricia Te quiero solo para mí, por eso es aparicia Y la guerra me venera cuando otro te ría Si vio que no pensaba, yo no soy más que mentiras Sientes son los pecados que no cometí contigo Sientes son las noches que abrigué Y a su buen castigo La luna venerada y es culpa de un sol sur Tu amor me tiene, pero hoy somos seguros Sientes son los pecados que no cometí contigo Sientes son los pecados que no cometí contigo Sientes son los pecados que no cometí contigo Y a mí me corrompo y cuando otro te acaricia Te quino solo para mí, pero eso es aparicia Y la guerra me venera cuando otro te ría Si dibujas de un día, siete son los pecanos que yo no metí contigo Si estas fueron las noches que perdí, ya subo el castigo La luna me da nada y es culpa de tu bolso, mi amor me tiene enfermo, que eso no sé tú Siete son los pecanos que yo no metí contigo Siete son los pecanos que yo no metí contigo